La doctora Nubia Coronel, coordinadora del Grupo de Formación Ciudadana, nos concluye esta etapa de comuneros para fortalecer todo el proceso de capacitación y de funcionamiento de la Junta. La aplicación de un nuevo software que le va a ser entregado también a la Secretaría, ¿qué significa hoy para el gobierno distrital? Para el gobierno distrital es un éxito mediante todo este proceso de alianza estratégica que hemos tenido con la Fundación Mamonal, porque vamos a tener un software que nos va a permitir de una mejor manera tener toda la base de datos de las organizaciones comunales con todo lo relacionado a lo que tiene que ver con libros de afiliados, con libros de tesorería, libros de asambleas y de una mejor manera podemos hacerle un control y seguimiento, una inspección como realmente lo amerita a las organizaciones comunales del Distrito de Cartagena. Víctor Esquidia, presidente de la Federación de Juntas Comunales de Cartagena. Víctor, ¿qué significa para ustedes hoy la culminación de este proceso y la entrega de dotación para la Federación y las Juntas en Cartagena? Mira, yo pienso que el significado es muy grande. Los dignatarios que tuvieron la oportunidad de asistir a esta capacitación tienen la oportunidad ahora de conocer mucho más de lo que es el proceso comunal y estoy completamente seguro que lo aprendido allí lo van a replicar a través de las diferentes Juntas de Acción Comunales a las cuales ellos pertenecen. Pero entonces es un avance. Yo pienso que en la medida, tal como lo anunció Miguel Caballero, que se vayan dando este tipo de capacidades, tenemos la oportunidad de tener más dignatarios dispuestos a replicar estas enseñanzas en sus comunidades a través de sus organizaciones de bases legalmente prostituidas. ¿Y por qué formar? Porque la Juntas de Acción Comunales fue el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque es el entender que es una organización educadora que a veces te da cuenta que me estás maltratando. No te da cuenta que me estás maltratando. Y hicimos un proceso como a mí. Bueno, a nosotros vamos a decir que esto se le va a dar la Juntas de Acción Comunales. No, 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 no.